Bueno, durante estos días estuvimos adelantando un proceso de diálogos continuos con los representantes de Apetrans, que es una agremiación que agrupa a pequeños propietarios del transporte público colectivo con la Secretaría de Movilidad, Transmilenio, S.A. y la Secretaría de Gobierno. Esos diálogos han conducido a unos acuerdos que se suscribieron anoche y que permiten a la ciudadanía estar tranquila respecto de la continuidad del servicio y a los miembros y asociados de Apetrans estar también tranquilos respecto de su suerte inmediata como trabajadores del transporte. En este acuerdo nos hemos comprometido a proceder inmediatamente a la compra para chatarrización de cerca de 480 buses cuya vida útil, de acuerdo con las normas técnicas, ha terminado. Son buses de modelos anteriores al año 94. Igualmente se examinaron situaciones como la seguridad en los buses y los colectivos. La Administración se ha comprometido a adelantar con la Policía Metropolitana un plan especial de acompañamiento al transporte público colectivo con el objeto de mejorar en ese servicio los niveles de seguridad y evitar que se sucedan sobre todo atracos en los buses. También hemos acordado analizar con mucho detenimiento, muy rápidamente, de manera eficaz, una serie de quejas que presentan los pequeños propietarios del transporte respecto del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios del sistema integrado de transporte público con esos pequeños transportadores. Ese es en síntesis el acuerdo. Vamos a darle la palabra a la doctora Ana Luisa Flecha, Secretaria de Movilidad, y posteriormente a Alfonso Pérez, que es el representante de APETRANS, que estuvo acompañado de la Junta Directiva de APETRANS, para que él presente también ante la opinión pública su punto de vista sobre estos acuerdos. Bueno, con satisfacción podemos expresarle a la ciudadanía los acuerdos a los que llegamos después de unas jornadas importantes de trabajo con los señores representantes de APETRANS y las señoras también que nos acompañan. En ese sentido, el acuerdo fundamental fue con base en unos recursos con que cuenta la Secretaría Distrital de Movilidad, captados a partir de un porcentaje de la tarifa del transporte público que tiene como objeto. Se denomina así, es un fondo de factor de calidad, que la destinación de estos recursos se orienta a chatarrizar buses que han cumplido la vida útil, es decir, que ya llevan más de 20 años en servicio, y que deben salir de circulación en razón a garantizar seguridad a los ciudadanos. Y con estos recursos se acordó adquirir buses para chatarrizar de 662 buses que fueron postulados hasta el 20 de junio del 2012. Y en ese sentido, estos vehículos van a tener prioridad hasta agotar estos recursos con el fin de contribuir a la chatarrización de estos vehículos, facilitarles también a los pequeños propietarios que hacen parte de los operadores que están en el sistema integrado de transporte. Adicionalmente, facilitarles todo este proceso de chatarrización con un acompañamiento especial de la Secretaría de Movilidad en todos los trámites que se tienen que desarrollar para poder lograr la chatarrización de estos vehículos. También hablamos del tema del pico y placa y las implicaciones que ha tenido en la operación del transporte público y pues no se va a liberar el dígito, dado que uno de los objetivos fundamentales de esta franja del pico y placa en la hora pico, pues tiene una de las razones fundamentales es mejorar las condiciones de operación del transporte público, mejorar la velocidad y por ende, pues, que se puedan desarrollar en mejores condiciones la operación. Otro de los temas, pues, también tuvo que ver con Transmilenio y el acompañamiento también a las dos empresas operadoras que son Cobus y Egobus, conformado por pequeños propietarios, con el fin de avanzar en la gestión que tienen ellos que desarrollar para entrar en operación de acuerdo con el cronograma previsto por Transmilenio. Los temas de seguridad que ya mencionó el doctor Asprilla y, bueno, pues, yo pienso que hubo un diálogo bastante amigable, muy proactivo y muy constructivo frente a la continuidad y a la posibilidad de que ellos continúen operando de manera gradual también acompañando este proceso de desimplementación en las rutas que se les han indicado y en el periodo de tiempo que también se mencionó cuando se liberó el dígito, es decir, que dentro del periodo valle deben operar solamente con el 70% de las frecuencias. Bueno, realmente después de una serie de conversaciones que andamos haciendo desde enero llegamos a algunos acuerdos con la Alcaldía de Bogotá y con la Secretaría de la Movilidad, pero más con la Alcaldía de Bogotá que la que más puso el cuerpo en esta situación. Quería aclararles que nosotros, si bien es cierto que no fue un acuerdo 100% donde hubiéramos quedado satisfechos, por lo menos logramos solucionar uno de los grandes problemas que eran los pequeños transportadores de los vehículos viejos que realmente ya no tenían periodo de vida o tenían un periodo de vida casi que con oxígeno y que la verdad es que algunos operadores ni los compraban, ni pagaban la renta, ni teníamos ningún futuro. Ante esto era nuestra problemática, le pedíamos al alcalde y al Secretaría de Movilidad que tuviéramos algunas acciones sobre eso. Nosotros sí queremos que siga un acompañamiento porque todavía hay que meter en cintura a algunas operadoras que no quieren pagar los precios, que no quieren pagar la renta y sí nos gustaría que esa mesa de trabajo se iniciara la próxima semana para dar conclusión a todos los acuerdos a los que hemos llegado. Gracias. Sí, lo que se tiene previsto es iniciar ya con los buses que quedaron postulados y que deben cumplir el proceso de todos los trámites y la documentación. La idea es que en cerca de un mes estemos logrando tener toda la documentación para ya proceder a chatarrizar. Sí, bueno, el número de buses está asociado a hacer toda la revisión de los buses que se postularon y hacer, digamos, el presupuesto de acuerdo al costo de cada uno de estos buses con base en la tabla indexada 2012 y ya sobre esa base se van a hasta agotar los recursos que hay en el fondo. No podemos decir exactamente el número de buses porque depende, digamos, de este proceso. Con respecto a la tarifa, la tarifa sí debe quedar el decreto en el transcurso del día, tengo entendido, para que ya la próxima semana pueda estarse aplicando esta tarifa para la operación del corredor de la calle 26. Sí, por ahora sí, de la 26. A ver, nosotros sabemos por experiencia de que si bien es cierto que hay rutas que se surten con los carros viejos exclusivamente, el hecho de haber levantado el pico y placa quiere decir que nosotros en un momento dado podemos tener una hora y media, dos horas parados en un paradero. Nosotros sabemos que la única fórmula para que el negocio sea rentable es que podríamos asignarle a una serie de vehículos un día en que ellos descansen. Además puede ser una garantía para la misma ciudad. Porque ustedes se acuerdan que cuando está el pico y placa nosotros podíamos ir a hacer mantenimiento a los vehículos. Era un día que le dedicábamos a los vehículos para que estos estuvieran en normal funcionamiento y en buen funcionamiento. Nosotros creemos y seguimos sosteniendo de que ese día es muy necesario tanto para los vehículos viejos como para los vehículos nuevos. Porque es que los vehículos no necesitan mantenimiento. Y la única fórmula que nosotros hemos visto a través de los años fue esa del pico y placa. Ese día nos dedicamos a arreglar nuestros vehículos. La verdad yo diría que de uno a cien que es satisfecho en un 70%. Toda falta por afinar algunas cosas. Espero que el doctor Asprilla que fue el que le metió el cuerpo a esto nos siga acompañando para tener un final feliz para que el otro 30% lo logremos afinar. A raíz de la la culminación de las conversaciones del día de ayer el día de antier con el doctor Asprilla nosotros sí levantamos el paro. Nos veíamos huérfanos porque parecía de que no teníamos un eco en la movilidad y nunca lo hemos tenido realmente. Hasta cuando el doctor Asprilla tomó de la mano esto logramos algunos acuerdos con ellos y esperamos que se sigan sentando la medalla con nosotros para llegar a terminar el 100% de los acuerdos. Lo que se tiene previsto con el tema de la tarifa es que se mantiene los 1.750 para la operación sobre el corredor de la calle 26. Del segundo tema no tengo conocimiento sobre el malestar de los operadores. Sí, el tema de ya la estructura tarifaria que ha venido proponiendo el señor alcalde está siendo objeto de un estudio riguroso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero y fiscal lógicamente. En ese sentido esa estructura tarifaria todavía no se va a publicar esta solamente es para empezar a cobrar la operación de la calle 26. Sí, pero ese tema ya el señor alcalde lo ha manifestado y una vez se tengan los estudios que fundamentan esta estructura tarifaria de manera rigurosa están siendo elaborados por Transmilenio y con un equipo interdisciplinario también de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Hacienda. ¿La Secretaría de Hacienda es para poder cobrar la operación? Sí, solamente. Sí. Y ya respecto al pico y placa no, ese es un tema que aún más ahora que se van a chatarrizar más vehículos hay una demanda muy importante en la ciudad que no está siendo atendida y esto es parte de todo el proceso de desimplementación que debe la administración garantizarle el servicio a toda la población. Yo no soy responsable de esas negociaciones están llevándose a cabo directamente entre Transmilenio S.A. y estos operadores hasta donde tengo información no ha habido acuerdo con los operadores de Transmilenio fase 1 y fase 2. Hay que entender que estas negociaciones se fundamentan en unas peticiones de estos operadores y en la en la voluntad política de la administración de lograr una rebaja de tarifas al usuario en las fases 1 y 2. Pero lo que les decía esas negociaciones no son competencia mía en este momento. Hay que aclarar en el distrito hay tres grandes tipos de concesiones en el transporte público masivo. Unas concesiones son las de Transmilenio fase 1 y fase 2. Otras concesiones son las de los operadores troncales del SITP lo que llamamos fase 3 cuya primera línea es la de la 26 y después sigue la carrera décima pero hay otras troncales y otro tipo de concesiones son los que operan las zonas las 13 en las que se subdividió la ciudad lo que hoy lo que reemplazaría lo que hoy llamamos transporte colectivo estas 13 zonas son operadas por empresas concesionarias del SITP que obtuvieron la vinculación de pequeños transportadores o de grandes transportadores ellos deben ellos tienen unos compromisos contractuales con esos transportadores la función del Transmilenio SA que es el ente que vigila estos contratos es verificar que ambas partes cumplan sus obligaciones tanto los dueños de los buses como los operadores del SITP como se han recibido quejas lo que acordamos con APTRAN fue sistematizar estas quejas tratar de documentarlas documentarlas con el compromiso nuestro con el compromiso de la administración de emprender una labor rápida y eficiente de examen de lo que está pasando en esta relación que es entre dos particulares entre propietarios de buses y concesionarios del SITP esa es la respuesta que puedo darte sobre este tema quiero ser muy franco a nosotros nos metieron un negocio que a la post no era nuestro negocio y el negocio cuando se inició fue un negocio obligado porque nos dijeron o entran en la licitación o hacemos una licitación internacional ante lo que nos había pasado en la primera y segunda fase pues tuvimos que entrar cuál ha sido el meollo de la cosa aquí de lo que se está discutiendo es que muchos compañeros han entregado los buses hace cuatro meses y no les han pagado los buses han entregado sus buses en renta y tampoco le han pagado la renta y nosotros ayer le decíamos al doctor Asprilla que a nosotros nos parece que eso fuera como una tierra sin dueño parece ser que no hay gobernabilidad en cierta forma con ellos afortunadamente el doctor Asprilla entró ya como a poner en cintura esto porque a nosotros lo que nos preocupa es le entregamos un carro y nosotros normalmente vivimos del carro y mantenemos nuestra familia de nuestros carros y le entregamos a un operador y ponemos a nuestras familias cuatro o cinco meses a aguantar hambre hasta que ellos quieran pagarnos entonces eso sí tiene que la administración meter en cintura a esos operadores además porque tienen que pagar los precios indexados como debe ser porque hay un concepto del mismo Transmilenio que dice que ellos tienen que pagar el valor de la renta indexada y el valor de la venta indexada esos son temas que nosotros le hemos pedido al doctor Asprilla que por favor le meta la mano porque parece ser que él tiene buena voluntad de hacerlo gracias si toca esperar que salga el decreto si ya esta tarde pero si efectivamente esta tarifa es para iniciar digamos el cobro de la operación en la calle 26 y los recursos están del orden de 67 mil millones sin embargo es un tema que también lo vamos a verificar con la fiduciaria lo cierto es que estos recursos se van a destinar en su totalidad a la chatarrización de estos buses hasta donde estos recursos se alcancen con los vehículos frente a los vehículos que se postularon de modelos anteriores al año 94 colegas a la chatarrización y la chatarrización de la ciudad